Buenas, espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a mi canal En esta ocasión vamos a resolver tres ejercicios que me solicitaron sobre ecuaciones Como vieron en el título Aquí tenemos tres ejercicios bastante interesantes Uno con radicales, otro normal y otro cuadrática En primer caso, tenemos que despejar el valor de x O sea, la ecuación es encontrar el valor de x El 2 se está sumando, pasaría a restar Entonces me quedaría la raíz de 2x menos 5 es igual a 8 menos 2 Me quedaría la raíz de 2x menos 5, 8 menos 2, en este caso queda 6 ¿Cómo eliminamos la raíz? Elegando ambos lados al cuadrado Esa es una característica básica que tenemos que hacer Al eliminar ambos lados al cuadrado me quedaría 2x menos 5 es igual a 6 por 6, 36 El 5 está restando, pasaría a sumar Entonces sería 2x es igual a 36 más 5 En este caso sería 2x es igual a 41 El 2 está multiplicando, pasaría a dividir, sería x es igual a 41 medios Ya tenemos la solución de esa ecuación Es sencillo, nada más que todo tener mucho cuidado a la hora de desarrollar El otro igual, lo primero que vamos a hacer es multiplicar a este señor por cada uno Digo 12 menos 7 por x es 7x Menos, porque menos por más o menos 4 por 7 es 28 Es igual a qué? A 9 Agrupamos las x, en este caso yo quiero pasar la x de este lado Para que quede positivo, o sea 12 menos 28 Menos 9, no está sumando, pasa a restar, es igual a 7x Que quedaría positivo Sumo y resto, agarro una calculadora normal 12 Menos 28, menos 9 Y el resultado es menos 25 Es igual a 7x El 7 está multiplicando, pasa a dividir Menos 25 sobre 7 es el valor de x Y esa sería nuestra solución en este ejercicio Siempre hay que tener cuidado Esto es mucho cuidado a la hora de determinar cada una de las expresiones La otra es una cuadrática Como cuadrática tenemos que hacerlo por forma general Lo primero tenemos que encontrar quién es a Quién es b, quién es c O sea, la forma ax2 más bx más c Es la función cuadrática Entonces sacamos el valor de a, b y c En el caso a vale 4, b vale menos 7 y c vale menos 12 Sacamos algo que se llama discriminante El discriminante me permite Porque hay veces me pueden preguntar Cuántas soluciones tiene Entonces el discriminante me lo indica Si el discriminante de la fórmula es b a la 2 menos 4 por a por c Es una fórmula estándar Se usa en la fórmula general El discriminante sería menos 7 a la 2 Menos 4 por a que sería 4 por menos 12 Hacen todo eso en la calculadora Sería 49 menos 4 por 4 por menos 12 Y el resultado es 241 Al decir 241 Solo sacando el discriminante Puedo indicar como el discriminante es mayor que 0 Tiene dos soluciones Dos soluciones distintas 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 Eso es lo que indica el discriminante Si el discriminante le ha dado igual a menor que 0 No tiene solución No tiene solución real Y si el discriminante le ha dado igual a 0 Solo tiene una solución Esas son características básicas que tenemos que ver Como tiene dos soluciones decimos que x1 Si me la piden sería menos b menos raíz discriminante Sobre 2 por a Entonces x1 sería menos b ¿Quién es b? Menos menos 7 menos raíz de 2,41 Sobre 2 por 4 Raíz de 2,41 no tiene exacta Entonces me quedaría x1 es igual a 7 Menos raíz de 2,41 sobre 8 X2 es el mismo, mismo, mismo Pero en vez de menos de este Iría un más Más raíz de discriminante Sobre 2 por a Entonces al final sería x2 Sería esta misma solución Pero positiva Raíz de 2,41 sobre 8 Estas serían las dos soluciones de esa expresión Siempre se ponen llaves Digamos que sería el informe Entonces sería 7 menos raíz de 2,41 sobre 8 Y 7 más raíz de 2,41 sobre 8 Esas serían las dos posibles soluciones de esa ecuación Tengamos cuidado Vean que es